Mamá mía, mamá mía, mamá mía, te amo mucho, mamá tan linda, te amo mamá, te quiero mamá, mamá, mamá tú más loca, te amo, te amo, mamá especiales Mamá mía, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Mamá mía, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Quizás no te demuestro todo el amor que siento y reconozco que no has sido el hijo perfecto No encuentro como expresarte mi agradecimiento por no quitarme la vida y permitir mi nacimiento Madre, solo existe una sobre la paz de la tierra y le doy gracias a Dios porque tú seas mi vieja Linda, amorosa, cariñosa, guerrera, consejera, mi amiga sincera Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias porque me respetas Gracias por enseñarme a perseverar para cumplir mi meta Quisiera tenerte conmigo hasta que yo fallezca Tú tienes razón que a mí me guste la comida, tú tienes el corazón como una rosa sin mi espina Aunque yo me ponga viejo como quiera tú me mimas y me dices que yo soy el regalo de tu vida Mami, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Mami, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Sé que te he causado muchos dolores de cabeza pero solo tú me entiendes y tienes la destreza Mami, cuando me regaña mi sistema se endereza, tú me enseñaste a tratar a la mujer como princesa Al igual que la mía, existen muchas en la vida que hacen lo posible para que su hijo sonría Son incansables, hacen el papel de madre y el de padre Orgulloso estoy de ti y que lo sepa el mundo entero Que si a ti te pasa algo te lo juro que me muero Sé que algún día tú tienes que marcharte pero le pido al Señor que la vida te la largue Aprovecho esta canción para pedirte perdón Si en algún momento lastimé tu corazón he cometido mil errores Porque soy humano quizás nunca te lo he dicho mami, te amo Mami, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Mami, tú eres para mí y yo soy para ti, tú eres la nena más de puta Le doy gracias a Dios por permitirme estar en tu vientre los meses necesarios Guardarte la fortaleza y la sabiduría para no quitarme la vida al enterarte que yo venía al mundo Madre, me siento súper orgulloso de que tú seas mi madre, eres la mejor madre del mundo Te amo y no me voy a cansar de decírtelo Madre, felicidades en tu día Aunque no me compraste el Playstation cuando yo lo quería Aunque me diste un par de bofetar frente a la novia mía Como quiera te amo Gracias por cocinarme cada día, gracias por lavarme la ropa Gracias por guiarme de una manera decente Gracias por ir a buscarme al party en Duby De guillarte aquella noche Mami, tengo tantos recuerdos bonitos de ti Quiero que sepas que te amo, que nunca te voy a olvidar Al igual que yo tengo muchos recuerdos Toda la gente que esté escuchando esta canción Tiene recuerdos de su madre Quiero que todo el mundo abrace a su madre Que todo el mundo le diga que la ama Esto va de parte de Prince El armamiento lirical Small Daddy Beat Smith Daddy Beat Well Daddy Beat Los monos Grandes Ligas Boy Un tocho por music You know me Abuelo Chano It's me Un tocho por music Un tocho por music I'm Un tocho por music Un tocho por music